shakira y lewis hamilton desataron rumores de un nuevo romance luego de que han sido captados en diversas ocasiones juntos iniciando cuando navegaron juntos por miami beach si bien la colombiana ha dejado ver que vive aún más contenta tras dejar barcelona e iniciar una nueva vida en miami junto a sus dos hijos fruto de su relación con gerard piqué ahora la intérprete de te felicito estaría más feliz que nunca ya que presuntamente está estrenando romance con el piloto de la fórmula 1 lo anterior lo reveló una revista de circulación internacional la cual señaló que ambos famosos están teniendo una relación divertida y coqueta están empezando una relación sentimental se lee en la publicación asimismo agregaron que la relación es divertida y coqueta pasan tiempos juntos y se encuentran en la etapa de conocerse no obstante ni shakira ni lewis han confirmado que tienen un romance sin embargo algunos programas como de espectáculos tal como chisme no like han destapado que la famosa no llegó a dormir en su casa luego de salir a infiestar con hamilton ah 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 ah